Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a mis compañeros de mesa, aquí presentes, a la Universidad de Granada por permitir la realización de este cuarto congreso, a la Facultad de Ciencias de la Educación por permitirnos las instalaciones, por todos los medios, por todo el personal que nos ha apoyado en la celebración de este evento, así como a las Universidades de Jaén, Castilla-La Mancha y Murcia, por el aporte, por el trabajo que ha hecho en sus centros, encaminado a la presencia de todos ustedes aquí desde arriba. También a la Asociación Adiger, que en su cuarto año de creación organiza este evento que ya es reconocido a nivel nacional. Y por supuesto no puedo dejar de agradecer a todas las personas que hay detrás de esas puertas a todos los organizadores que llevan desde hace 7 u 8 meses organizando este evento. Este evento ha superado con creces lo que se ha venido pasando o aconteciendo en los últimos años. Empezamos en el año 2016 con 180 participantes mismos. En el año 2017 llegamos a la cifra de 400 participantes, 600 el año pasado y este año hay 800 matrículas. O sea, que hemos superado con creces las previsiones. De estas 800 personas tengo que decir que la mayoría de vosotros aquí presentes son estudiantes, hay unos 600 estudiantes, lo mismo que también existe actualmente articulados 140 procesionales y 60 personas en la modalidad virtual. La procedencia de todos los alumnados es de toda la geografía nacional, alumnos de Granada, Jaén, Sevilla, Bacete, Sevilla, Cuenca, Monucia, Cáceres, Oviedo, Toedo y muchas más que seguro que voy a dejar de dar el alimento. Creo que este evento constituye un excelente evento de profesionales, venido de toda España y de parte de un local que van a tratar de aportar su grado de experiencia en el ámbito de la educación y más específicamente en el contexto de la educación física. Este congreso es un marco de los procesos de enseñanza y de mensaje donde el medio de intervención va a ser la educación física. Este año hemos cambiado un poco el formato del congreso y hemos aumentado el número de talleres todos los años. Había dos partes o dos mitades de progreso práctico y este año vamos a abrir una tercera. Concretamente hay 22 talleres que se van a simultanear y bueno, esperemos que suceden o que cumplan todas vuestras expectativas y todas las demandas que esperáis de este evento. Y por otra parte por el comité organizador por dar la bienvenida y que esperamos que suceda este evento. A continuación, vamos a dar la palabra al otro 50% de este, o 33% de este cuarto universidad internacional, que es el profesor Javier Cachón de la Universidad de México. Bien, buenos días a todos. Agradecer a la Universidad de Granada al completo, que otro año más cuente conmigo a nivel personal y a nivel humano. Personalmente a Félix Fulita, a los de que tenemos que mantenerse. Y este congreso no solo se mantiene, sino que sigue mejorando. E incluso, pues bueno, este año hemos tenido que cortar inscripciones, cuando eso hace unos años era completamente impensable. Es cierto que el marco es espectacular y es lo por la Universidad de Granada, y por su ciudad. Para las personas que venimos de fuera, es una verdadera maravilla. El clima, para los ponentes norteños que hemos hablado antes, pues estábamos un poco sorprendidos, pero es lo que tenemos en la traducía. Hay que venderlo así, se vende solo. Y sobre todo, decir que el congreso lo que lo mantiene vivo son los alumnos. Esto es así. La calidad de los ponentes no la vamos a descubrir ahora, ni su currículum, pero los alumnos salen de su zona de confort para venir a un congreso como este. Desde la dirección siempre salúa porque no se vaya económicamente en exceso. Se ha hecho un esfuerzo importantísimo, justísimo, llevando al límite para que sea muy accesible económicamente, porque nos hacemos cargo que el alumnado universitario no es tan pudiente y nos intentamos adaptar al máximo a ello. Espero que lo agradezcáis en forma de aprovecharlo al máximo, que no haya incidencia, que os enriquezcáis lo máximo que se pueda y, sobre todo, que tengáis paciencia con las personas que están trabajando de manera satélite en este congreso, que son los precarios que os encontráis acreditados, que merecen todo nuestro respeto porque llevan ocho meses, como decía el doctor Feriz Urita, trabajando en este congreso. Sin más, vamos a comenzar el congreso y vamos a intentar subir lo máximo posible. Muchas gracias. 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 Yo, muy sinceramente, a la asociación ADICT y a los Departamentos de Didática de la Excesión Musical Plástica y Corporal de la Universidad de Israel y de Granada, que me permitan estar hoy aquí. Aquí ya se me había olvidado subir esto. Sí, porque fíjense, hoy estamos en la inauguración del cuarto Congreso de Investigación Didática de la Educación Física. Y yo podría decir que hoy estamos en un momento clave porque es la consolidación, yo diría que en un patio generacional, en la dirección de los departamentos y en la forma de llevar a cabo una serie de actividades. Es cierto que la nueva tecnología y muchas cosas han hecho cambiar muchas cosas, han hecho cambiar muchas cosas, pero entre otras hay nuevas estrategias metodológicas que siempre las ha habido, revolucionarias. Y también hay nuevas estrategias organizativas que a los más viejos nos parecen que son muy arriesgadas, pero ellos han sido muy valientes y lógicamente la han puesto en funcionamiento. Nadie podíamos pensar que íbamos a estar celebrando en cuatro años cuatro congresos de este calibre y yo pienso que con la asistencia que tienen ustedes o que nos dan todos ustedes. Y lógicamente, pues poniendo en funcionamiento estrategias de trabajo como hoy, nadie puede pensar que hoy se puede estar al día y trabajando en el día a día sin estar al corriente de lo que son las redes de trabajo. Y eso es un denominador común y eso es un denominador común y eso es un denominador común de hoy en toda esta serie de cuestiones. Bueno, pues yo creo que estamos en el ámbito adecuado para oír hablar de toda esta serie de cuestiones, de preguntar, de entruzar a los ponentes. Yo quiero ser muy rápido y sin darle la bienvenida por una parte a los ponentes. Yo sé el tema de la distancia, el que es, el de los viajes, sacrificar trabajo, el tener que preparar trabajo porque hay que quedar bien. Y el punto no, pues nos obliga, lógicamente, a no venir a contar lo primero que se te ocurre, sino que hay que preparar. Entonces, que ese es el trabajo de todos ustedes y yo les quiero dar la bienvenida y felicitarlos porque hayan tenido, yo que sé, el hecho de tener esa colaboración con nosotros. Y, indiscutiblemente, quiero darle la bienvenida a todos los asistentes, a esos 800, cerca de 800 participantes que hay acá, ¿eh? Pero no de pensar que eran de Granada, sino que acuerdan de Granada, Granada de Jaén, pero ahora ya acabamos de hablar de Castilla-La Mancha, de Murcia, de tal sitio, de infinidad de sitios, de Latinoamérica, de otros sitios de Europa. O sea, algo completamente impensable, pero yo creo que todo eso es producto de un hacer las cosas bien, de hacer las cosas bien. Los asistentes, tenéis la oportunidad de exponer, de discutir, de aprender y de estrujar, y de estrujar, ¿entendido? Yo creo que esos términos los entiendan perfectamente. Y para despedirme, nada más que decirles que tienen ustedes una obligación, que es la de disfrutar de este momento. Así, y muchas gracias, y sean todos muy queridos a Granada, a la Universidad de Granada, y a todos los asistentes. Gracias. Gracias. Y a todos los asistentes. Gracias. Un poco más que decirles. ¿A todos ustedes algo que reiterar en mi caso, pues el éxito que es el Cuatro Política Nacional de Investigación y Heredia de Educación y Heredia de Educación y Heredia de Educación y Heredia de la Biografía? por el movimiento que está indicado en el director de departamento y por el director o corresponsable de este Congreso Internacional son 800 personas que habéis conseguido en 4 años duplicar el número y es un éxito en este caso de asistentes y no solo de investigadores que es uno de los objetivos sino también fundamentalmente de estudiantes porque son ustedes en cierta manera los que si no asimilan esas nuevas prácticas metodológicas y las nuevas realidades en un futuro no van a poder trasladarlas o extrapolarlas para poder hacer una modificación de los hábitos o de las costumbres de lo que es la enseñanza de la actividad física y deportiva en las escuelas si ustedes no hacen de correa de transmisión todas estas propuestas innovadoras todas estas nuevas realidades van a quedar simplemente en un acto que se celebró en Granada en el año 79 pues entre el 28 y el 29 de marzo por lo cual hay también esas hoces corresponsables y fundamentales es decir, no lo hacen solamente los estudiantes de que todo lo que aprendan todo lo que escuchen a través de un proceso reflexivo que en cierta manera es lo que estamos tratando en la universidad y las facultades de educación es decir, que reflexionen sobre lo que hace que se hagan nuevas preguntas de cómo hacerlo mejor qué puedo conseguir con esta nueva metodología qué puedo hacer con esto qué es lo que voy a lograr lo consigan trasladar es decir, no dicen solamente en negro sobre blanco en un papel o un documento en una comunicación sino que trasladen la realidad con un compromiso que tiene transformación social por lo cual yo confío y estoy seguro de que será un éxito pero para que sea un éxito tienen que hacerlo un éxito ustedes en un futuro por lo cual yo simplemente les pido que vuelvan aquí en ese futuro y que vuelvan no ya como estudiantes sino como ponentes y nos traigan aquí a otros futuros estudiantes lo que han conseguido cambiar lo que han conseguido transformar tanto de la didáctica de la educación física como de la expresión corporal como de temas transversales como el juego como todo de la actividad física deportiva de recreación de deporte escolar en las escuelas a la realidad educativa del siglo XXI dicho esto y que hoy están entrando las últimas personas que yo creo que yo creo que tenemos que darle el turno de palabra ya a los protagonistas que son los responsables de la primera mesa que tienen ustedes que es la conferencia que es la enseñanza a la educación física a través de modelos pasado, presente y futuro y yo les aseguro que tendrán mucho futuro en nuestras con lo cual muchas gracias a todos ustedes y a todos ustedes en las claves gracias saluda 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 Gracias. Quédate más... ¿Qué te va? Si yo hay que giro que salgas ahí... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!